Por un video que la actriz Lina Tejero publicó en sus redes sociales promocionando la aplicación de transporte Cabify, el empresario de taxis Hugo Ospina arremetió contra ella llamando a la bandida en un post de Facebook. El video en cuestión es un simple auspicio describiendo cómo acceder a las promociones de la empresa. Ospina ha sido figura vocera de los taxistas que protestan la entrada de empresas como Uber o Cabify al país. En respuesta, Tejero publicó dos videos refiriéndose a los comentarios del empresario. Pero solo quiero decirle algo a este señor ya que vive muy pendiente de mis videos y de mis redes. Por personas como usted y por taxistas como usted, yo prefiero utilizar una plataforma que me dé seguridad y tranquilidad a la hora de viajar como Cabify. Y qué triste que por taxistas como usted y personas como usted, uno hoy en día se sienta más seguro en un taxi que en un carro particular. Qué tristeza, porque honestamente tengo que reconocer que no son todos los taxistas los que son así.